La noche del pasado miércoles desalojaron 40 viviendas por un incendio en un edificio de la calle Mare de Déu de Montiel, un incendio que tuvo su origen en el cuadro de contadores del edificio. Paterna incluye en los presupuestos para 2019 el proyecto de construcción del Instituto Enllomallarga, un centro educativo que dará servicio a uno de los barrios más jóvenes de Paterna. El Ayuntamiento de Paterna tiene la intención de reparar la estructura de la cubierta de la piscina climatizada de la Ciudad Deportiva Municipal, unos trabajos que cuentan con una inversión de 40.000 euros. Paterna prepara actividades para la noche de Halloween, con pasajes del terror para diferentes edades, conciertos y animación. El miércoles que viene, a partir de las 6 de la tarde, la plaza de Paterna acogerá una fiesta terrorífica. Nos vemos el próximo viernes aquí en Home TV, tu canal en Paterna. Que paséis un buen fin de semana.